Hola a todos, bienvenidos a una más de mis recomendaciones. En esta oportunidad tenemos como invitado nada más ni nada menos que a Double Dribble. Double Dribble es un juego de básquetbol desarrollado por Konami y lanzado para la NES en 1987. Fue el primer juego de básquetbol lanzado para consolas hogareñas que constaba con 5 jugadores por lado. No tengo como corroborar esa información porque yo para la época era muy niño, tenía 4 años, así que bueno, si ellos dicen que fue así, yo les creo. En un principio pensé en jugar Double Dribble en la Mini NES, pero no lo voy a hacer. En primer lugar, porque la Mini NES no viene con Double Dribble. Y en segundo lugar, no tengo Mini NES porque llegaron muy caras a Chile y la verdad es que no hay plata para eso. Pero no importa, porque tengo algo que es mucho mejor, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, tengo un jugador que ya tiene unos años, ¿cierto? Tengo la NES original. Así que aquí vamos a poner nuestro cartucho de Double Dribble y les voy a mostrar a través de un partido cuáles son las cosas más interesantes de este juego por las cuales yo lo recomiendo. Así que tomamos nuestro cartucho de Double Dribble, lo introducimos en nuestra NES, encendemos la consola y aquí está Double Dribble, la pantalla principal. Vamos a comenzar entonces el partido inmediatamente. Así que presionamos Start y vamos a... Bueno, ¿qué pasó? Perdón, no sé. Ahora sí. Ahí está el público que va al estadio, ¿cierto? A disfrutar de un gran partido de básquetbol con el himno de Estados Unidos de fondo. Bueno, no nos importa eso. Vamos al tiro nomás a las opciones. Ahí aparece arriba el tiempo, que es la primera opción. Está de 5 minutos, 10 minutos o de 30 minutos. Perdón, 5, 10, 20 y 30 minutos. Lo vamos a dejar en 5 y así nomás, porque si no es mucho. En todo caso no son minutos reales. Elegimos el equipo Chicago, que deben ser los Chicago Bulls, me imagino, por el color. Y vamos a dejarlo en el nivel 2, nomás porque no quiero ser humillado por la máquina. En el nivel 3 todavía no lo he derrotado. Y partimos entonces. Y bueno, es bien sencillo esto. Sigue las reglas del básquetbol. 5 por lado. Hay dos botones, que es uno para dar pases, que es el A. Y el B para hacer esto, que es lanzar y hacer triples, como ese triple genial que he hecho yo. Y después hacemos otro. Bueno, no es infalible la técnica. Hay una técnica que sí que yo encontré, que es hacer triples desde la parte... Pásenme la pelota. Quítensela. Ya, bueno, ya me hicieron. Ya. Bueno, el asunto es que ahí vamos a un pase. Y en esta parte, saltamos desde esa esquina y hacemos un triple. ¿Ven? Es re fácil. Claro que... Ya me hicieron. Uy, me salvé. Claro que es... No es tan fácil. Hay que saltar y apretar un poquitito en diagonal hacia arriba. Y a la derecha. Y ahí sale el triple, como acaban de hacerlo. Bueno, como ven, ya... Como ven, es muy rápido el ritmo del juego. Los puntos que no se hacen en una canasta, se hacen en la otra. Así que hay que ser muy rápido. Como ellos, por ejemplo, que... Uy, menos mal. En dos pases ya estaban al otro lado. Pero bueno. Esa es la técnica. Claro que la técnica, como les digo, no es infalible. Pero uno puede fallar. Uno puede fallar una vez. O dos veces. O tres veces. O incluso cuatro veces. Pero también puede acertar una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Seis veces. Muchas veces. Siempre y cuando uno aprenda bien la técnica. Así que yo les recomiendo esa técnica. Pararse en la esquina. En el borde. Ese borde inferior del área. Saltar con el B. Y después soltar el botón justo cuando entre en lo máximo. Y apretamos hacia arriba y hacia la derecha. Y ahí es muy probable que salga un triple. Bueno, como ya han visto. Hay la posibilidad también de hacer clavados. O clavadas. Dependiendo de cómo lo digan ustedes. Simplemente hay que saltar muy cerca del aro. Y sale una animación. Automáticamente. Como la que está aquí. Claro que uno podría pensar de que. Al hacer un punto desde tan cerca del aro. El punto ya está hecho. Cierto. Ya está garantizado. Pero en realidad no. También se puede fallar como en esta oportunidad. Otra cosa que suele ocurrir. Dentro de los partidos reales. Y que también está reflejado aquí en este juego. Es la existencia de las faltas. Claro que es como raro. Porque de repente uno va corriendo. Y pasa esto. Y el jugador contrario choca con uno. Y le cobran foul. Bueno. Y no ocurre solamente una vez. Puede ocurrir otra vez. Y cobran foul. Me parece increíble. Todavía no detecto. Todavía no se me ocurre por qué podrían cobrar foul. O qué es lo que uno hace mientras está jugando. Es que genera el cobro. Pero bueno. De repente se cruza un jugador. Y cobran un foul. Está todo esto comprado para que uno no pueda ganar. Como siempre uno dice cuando es malo jugando algo. Y luego de finalizar el segundo cuarto del partido. Viene un show de medio tiempo. Con unas porristas que tienen una agilidad. Que ya querría cualquier bailarina. ¿Cierto? Increíble. Qué ritmo. Qué elasticidad. Deben ser hiperlaxas todas ellas. Porque se mueven muy 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 bien. Y arriba aparece un toro. Yo insisto. Debe ser esa la mascota de mi equipo. Los Chicago Bulls. ¿Y esa rana? No sé. No, no tengo idea. Y allá atrás el público. Son puros estudiantes de universidad. Seguramente. Están ahí moviendo los brazos. Se mueven más que las porristas en todo caso. Y después de muchas clavadas. Y muchos triples. Y dobles y todo eso. Y fouls inventados. Se acaba el partido. Y yo he salido vencedor. Y ahí está mi jugador celebrando. El capitán del equipo. Recibió la medalla. Y atrás las porristas. Demostrando su gran agilidad. Saltando de esa forma tan desafiante a la gravedad. Pero bueno. Así termina el partido. Soy un ganador. Me he ganado un Oscar. A la mejor actuación. No sé. Mejor reparto. No sé. Que me gané un Oscar. Y ese ha sido Double Dribble. Así que muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Y a ver si vienen otros más adelante. Hasta pronto.